¡Suscríbete al canal! Abre un poquito Y va a dar un poco Aventura En este momento vamos a poner el tubo Ahora hay que mantenerse el sentado de los haciendos Que nadie se ponga el pie Arriba los brazos Lingua Indica Mİ Teka ¡Qué bajada! ¡Gracias por ver el video!